De caca de la infancia, lo siento por tu recuerdo A ver, espérate Le pedí el nepe a la botella de la coca La botella de la coca no Espera, espera La entrada de la botella de la coca es super chica A mí, usted tiene una verga Dormiga, a ver, espérate